Dice que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria en la mar. Dice que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria en la mar. ¡Esto es la noción del pirata! 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 Y si caigo ya es Navidad, volvo a olvidar que la vi, cuando el lluvio me desplazó, con la voz acudí. Y del fuego al sufrir nuestro, y del viento al de la mar, yo me vuelvo sosegado, arruñado por el mar. Es un balcón, y el destorno, es mi Dios, la libertad, y en la fuerza y el viento, única patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!